Tengo una enorme intriga sobre cómo hacen para destruir mis archivos. Ya me destruyeron ahí 8 GB, a los cuales no podré volver. No tengo cómo repararlos. Cómo entran en mi computadora y me hacen mierda datos. Es una preocupación activa. Igual en este caso eran datos que tenían que ver con programas que habían ocurrido la semana pasada en Nacional Rock y que demostraban un armado combinado entre un montón de partes.